Pero Giselle, ¿cómo se ven realmente afectadas las finanzas de los equipos? Los equipos y los clubes en general tienen una dinámica que es como circular. Entonces yo ofrezco un espectáculo, el hincha compra la boleta, esa plata entra al club y con eso pago sueldos. En este momento toda esa cadena, ese círculo está detenido, entonces no hay ingresos y no se generan ingresos por ninguna parte. Pero quiero presentarle a Ana María e invitar a Janjane Meneses, una colega comentarista y presentadora de deportes que nos está acompañando también en esta conversación desde su casa. Y ella tiene unas cifras que realmente son muy aterradoras frente a lo que está pasando en los deportes de grandes eventos y grandes ligas. Janjane, buenas noches. Hola, buenas noches Giselle, un saludo muy especial para ti y por supuesto para Ana María, a todos los televidentes, porque realmente yo creo que esto es un antes y un después de lo que estamos viviendo con el COVID-19. Nos ha afectado a todo el mundo, estamos viendo que todos en la casita, hay que seguir esas recomendaciones de nuestro gobierno nacional, de la Organización Mundial de la Salud, porque estas cifras tristemente están creciendo. Y bueno, el deporte no es ajeno, Giselle hablaba de unas cifras, ya se las voy a mencionar específicamente cuáles son, porque realmente nos ha tocado a todo el mundo. El fútbol, si bien es el consumo de marketing a nivel mundial de un 90% en el mundo del deporte, pues definitivamente todos los sectores se han visto afectados. Giselle también hablaba de algo muy interesante y es que hace que 77 años no se cancelaban unos Juegos Olímpicos o tampoco muchos de las disciplinas como el tenis y lo más importante que vimos hace poco como el Wimbledon que nunca se había cancelado, sino por una guerra mundial, pues ahora nos ha afectado muchísimo. Y dentro de esas cifras, Giselle, quiero remitirme inmediatamente con lo que ha sucedido en la NBA, por ejemplo, en el deporte entre 500 mil millones de dólares, cada equipo está dejando de ganar 2 millones por juego en todo este concepto. En la Liga de España, si ya nos metemos en el fútbol, las pérdidas por la taquilla está de 42 millones de euros, pérdidas por derechos de televisión, 526 millones de euros, eso contando hasta el momento. Hay que esperar cómo va a evolucionar esto. En la Liga Colombiana, en el fútbol, las pérdidas totales hasta el momento van en 80 mil millones de pesos, este es un dato de la Di Mayor, y el béisbol, hablando de las grandes ligas en Estados Unidos, las pérdidas totales hasta el momento también van 1.500 millones de dólares. Este es un dato de la Euroamerican Sports and Marketing. Entonces estamos hablando que son unas cifras que las escuchamos, que las vemos, que son aterradoras, pero que hay que esperar qué va a ocurrir con esta pandemia, porque de extenderse, pues estas cifras también van a ir aumentando. Y lamentablemente es que son todos los sectores de la economía que se están viendo afectados. Hoy día hablamos del fútbol también.